¡Suscríbete al canal! 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 parrocas no le hagan daño a Zapdos el Tera es el Tera de tipo Acero, pero es extraño en este caso que llegue a ser Tera de tipo Acero con Zapdos por... porque como digo, el Tera prácticamente en este equipo es para dos Pokés, más que eso, y en cuanto al Mugicet de Zapdos es Chispazo, movimiento que tiene chance de paralizar, si me acuerdo, un 30% Vendaval, porque obviamente pega con Stab y aparte es un movimiento tipo volador también con bastante potencia lo único malo sí que puede intentar fallar aquí no le tengo Onda Ignea, porque literalmente teniendo a Walking Fire y Slokin con ataque tipo Fuego entonces literalmente estaba de más o con alguna otra cobertura, entonces el Ida y Vuelta lo prefiero para en este caso ganar Momentum, no le tengo volteo cambio por el simple hecho de de que si me sacan un Pokémon de tipo Tierra adelante, entonces no le hago absolutamente nada, prefiero pegar con Ida y Vuelta y cambiar directamente de forma fácil, la verdad, y respiro obviamente para que Zapdos vaya recuperando vida el otro Pokémon que también tenemos es Goggin Fire, que es el primer equipo en este caso que lo vemos, Pokémon de tipo Fuego Dragón, tiene todos los Ip 31 y los Eps 2-5 de en ataque físico 2-5 de en velocidad, naturaleza alegre, la habilidad que tiene es Paleosíntesis, que en este caso cuando está el Sol o cuando está o tiene el Buster Energy en este caso le va a aumentar el ataque físico porque es la estadística más alta que tiene y el objeto que tiene son las botas gruesas para que en este caso Goggin Fire, como es tipo Fuego también, las trampas rocas le hace daño, entonces la idea es que entre de forma fácil sin recibir tanto daño sin recibir tanto daño la verdad, y aparte que también me cubre de las podas tóxicas así que en ese aspecto no es problema en cuanto al Tera de Goggin Fire, es el Tera de tipo tierra, porque en este caso el movimiento en este caso de tipo tierra que tiene lo puedo utilizar con Staff así que es más o menos con eso porque si los dos movimientos que tiene Goggin Fire para poder pegar, pegan con Staff así que en ese aspecto literalmente viene bastante bien mi intención más o menos de hacer al Goggin Fire era pensando en el en el Mega Charizard X que se utilizaba en su momento no sé si se acuerdan con Envite Igneo, Terremoto, Danza Dragón y Respiro que era buenísimo la verdad entonces más o menos la intención del Goggin Fire es exactamente lo mismo total, en contra de poques como como Latios sé que no lo toco pero para eso tengo a a Primarina, en ese aspecto no me es problema entonces la verdad viene bastante bien la inclusión del del Goggin Fire, aparte Goggin Fire esta última semana estuvo en suspecteza, entonces se quedó en U, entonces obviamente aparte que la combinación de tipos que tiene junto con Primarina se cubre los dos bastante bien la verdad, así que no está mal en cuanto al que tiene Goggin Fire, el primer movimiento que tiene golpe calor, movimiento que en este caso pega según la diferencia de peso y Goggin Fire literalmente es bastante pesado en sí, aunque el que quiera utilizarlo con Envite Igneo también en este caso viene bastante bien porque hay veces que me quedo corto obviamente con el tema del daño y tengo que empezar a pegar con Terremoto pero no estoy utilizando en Envite Igneo por el tema del Recoil la verdad, entonces prefiero de momento con el golpe calor, ahora como digo el que prefiera con Envite Igneo perfectamente lo puedo usar Terremoto por cobertura especialmente también para poder utilizar para pegar en este caso con el Tera, Danza Aragón para comenzar a bostearnos el ataque y la velocidad y en este caso Sol Matinal para recuperarnos un poquito de vida, así que este Goggin Fire literalmente me gusta muchísimo el otro Puget que tenemos en este caso en el equipo es Muscarada porque con el tipo planta siniestro tiene todos los In-31 y los Eps 2-5 en ataque, 2-5 en velocidad 4 en defensa especial naturaleza alegre la habilidad que tiene en este caso en mutatipo que siempre que usa el primer movimiento se va a quedar en el tipo de primer movimiento que usa ya saben que mutatipo está nerfeado en esta generación y el objeto que tiene es el pañuelo de elección que lo aumenta la velocidad en 1.5 pero siempre se va a quedar encerrado en un solo movimiento es como para más o menos combinarlo obviamente con el tema de su habilidad Muscarada es un poke extremadamente rápido es un revenge killer bastante bueno la verdad lo que no logra en este caso bajar Goggin Fire o Primarina o más bien dicho todo el daño que logran causar estos dos poke juntos viene Muscarada llega, revienta lo que queda en cuanto a PS y se va es más o menos eso y también en este caso nos da un momentum bastante bueno junto con este con este Zapdos el Tera que tiene es el Tera de tipo planta en realidad es más para pegar más fuerte con el truco floral que ya saben que pega que siempre pega crítico entonces es más para eso la verdad y en cuanto al movie set como digo tiene truco floral que siempre pega con golpe crítico de Sanme que quita ítem que nunca está de más triple axel que es lo bueno que ahora prende una cobertura interesante antes lo estaba jugando cuando no tenía triple axel la jugaba con puño trueno especialmente para Corby pero igual nunca está de más el triple axel especialmente para poder pegar a dragones aunque también para dragones tenía cara Antonia pero recuerden que siempre el triple axel tiene chance de fallar vale y de vuelta para pegar salir y en este caso ganar momentum es un poco como digo bastante rápido un revenge killer interesante la verdad y como último poke tenemos en este caso a a gritas pokemon de tipo tierra lucha tiene todos los y 31 y los eps 196 en ps 44 en ataque físico 244 en defensa física 20 en defensa especial y 4 en velocidad la naturaleza que tiene es agitada que le aumenta la defensa física y le baja la defensa especial la habilidad que tiene es paleosíntesis que en este caso cuando está el sol o se le activa el buster energy se le aumenta la estadística más alta que en esta ocasión va a ser la defensa y el item que tiene son las botas gruesas que independientemente por ejemplo que las trampas rocas no le hagan tanto daño a gritas por su combinación de tipos pero las púas si le hacen daño las púas tóxicas también entonces no quiero que en este caso gritas se termine envenenando y quite las trampas rocas de forma fácil la verdad y el terra que tiene es el terra de tipo acero porque literalmente todavía estoy dudando de que tenga que colocarla en mi gritas pero todos los tienen con terra acero la verdad porque primero quiero usarlo con terra agua después quiero utilizarlo con terra acero entonces literalmente no sé aún qué decidirme pero por ahora está con terra acero en cuanto al moveset que en este caso tiene gritas es fuerza equina movimiento que obviamente pega con staff porque no terremoto porque en el dado caso llegas a salir rilaboom tengo fuerza equina para por lo menos poder pegar a los que le pego super eficaz con el movimiento tipo tierra viene bien ya saben que no lo nerfea a diferencia por ejemplo del terremoto de goginfire pirotelada para pegarle a otros gritas especialmente o para poder pegar a gliscor o a landorus y también para poder pegar la rilaboom quitando el campo desarme para quitar ítems y giro rápido para en este caso quitar la hazard si se más o menos se dan cuenta gritas obviamente no coloca rocas de hecho el equipo en sí no no coloca rocas hay equipos en OU que en este caso no terminan colocando las trampas rocas pero literalmente no quiere decir que el equipo sea malo al contrario el equipo está bastante interesante bastante bueno porque se cubre bastante bien los pokés la primarina o en este caso goginfire si se logran bostear son buenísimos la verdad pero como digo el equipo es muy bueno está divertido de utilizar la verdad y primarina subió mucho en este caso su uso porque como digo como no está Tapu Fini entonces perfectamente ella se puede desenvolver en esta genia aparte que el terra también te ayuda te ayuda mucho y con el movimiento que ni siquiera el rival se puede recuperar vida está brutal la verdad así que amigos espero que en este caso les haya gustado el Team Bull de este equipo vamos a ir rotando como siempre todos los equipos esta última semana estaba trayendo más con el equipo de primarina porque era el que me faltaba traer el Team Bull así que ya saben sigan apoyando esta clase de videos y nos vemos en un próximo episodio hasta luego amigos que no está esperando a alguien y yo soy tu vida y mejor seré y lo que debo hacer es creer en mí Pokémon